Hola que tal gente de YouTube, les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals de FUT Champions En esta ocasión después vamos a abrir las recompensas aquí de... De Edu, que ya las tomó, pero de todas maneras no agarra los Player Peaks, ya están aquí Las tomó para jugar, yo creo que Rivals, ¿no? Vamos a ver que le toca, son dos Player Peaks, oro 3 supongo que debió haber hecho, creo que sí por los Peaks Esperemos que les toque algo, porque la última semana que abrimos sus recompensas, ya que... Uff, este saca está muy bien, eh, chetadito, chetadito, yo creo que vamos a coger la saca Aunque Kajanoglu no está mal, pero sacas mucho, no, ese ritmo de Kajanoglu Vean ese remate, 69, no, la ve Porque me voy a cambiar a Series S en la siguiente generación, entonces ya no voy a poder abrir recompensas de One Me voy a deshacer del One, pero, uff Para ser sus últimas recompensas es medio meh Vamos a coger a Magman, porque pues simplemente tiene mejor media Y vamos a abrir los dos sobrecitos que tiene aquí de FUT Champions Son tres sobrecitos, eh, vamos con el pack de jugadores especiales al final Vamos con los dos Mega Packs, vamos a ver que le toca Esperemos en mis primeras recompensas en la siguiente cuenta de Series S Me toque algo, espero que me toque algo tochito Uff, es caminante, eh, empezamos bien fuertes Es caminante, senegalés Kulibali, Kulibali, no creo que valga ya la millonada, pero puede estar bien, eh Puede estar bien Kulibali Kulibali, y atrás puede venir algo, creo que esta semana, no sé si todavía están los FUT Freeze Puede que sí Uff, Leno, aparte, buen sobre este, eh Se los voy a echar a los jugadores a la lista de transferibles porque Buen sobre, honestamente, buen, buen sobre Vamos al siguiente Mega Pack Para hacer un Mega Pack estuvo muy bien ese sobre Ahí se saca fácil unas Yo creo que ahorita como están las medias 60 mil monedas Se saca fácil Fácil con ese sobre Vamos a ver Qué más hay aquí Uy, este sobre sí ya No, este sobre sí es Descarte total, yo creo A ver, no creo que valga mucho Pero Sí, ni siquiera un if de descarte acá atrás Ya este sobre sí, bastante malito Pero queda el sobre de 50 mil monedas En el cual puede tocar algo Puede tocar algo todavía Vamos a ver qué hay Y le damos el sobre de 50 mil monedas de la cuenta de Edu Vamos a ver qué le toca Esperamos hacer algo tocho Porque estos sobres son interesantes No, no es ni caminante Que sea if, por favor Que sea un if Por lo menos lo que te pido Sueco Ibra Zlatan Ibrahimovic Meio 83 creo que es En la B Un sobre de 50 mil Con un Zlatan Lo mejor Y es meio 83 Zlatan aparte Gabriel Jesús atrás Bueno, creo que todavía vale algo Bueno 8 mil monedas no está mal No está mal Pero en general No es tan buen sobre Para hacer un sobre de 50 mil Pero bueno gente Ya abierto la cuenta de Edu En general me gustan las recompensas Porque sacamos ahí un caminante Por lo menos Vamos a mi cuenta Bueno gente Ya estamos aquí en mi cuenta Principal Vamos a ver qué nos toca Las de Revaldears Agarré los sobres Están ahí en espera Ahorita los hablo Hice plata uno Recordemos Porque no puede terminar De jugar a Football Champions Así que no espero mucho Solamente un Player Pick Vamos a ver qué nos toca La verdad Lamentables recompensas Vamos a coger a Mike Mann Simplemente por el tema media No me ilusiona mucho Voy a ir a Abrir los sobres A ver si me toca algo También Si al final Veo que tengo Moneditas y tal Voy a tratar de hacerme El sobre de fiesta Que yo siento Que no es un sobre Que valga la pena Porque realmente Hay cartas Bastante malas Que pueden salir Cuando digo bastante malas Son bastante malas Así que no me parece El sobre más rentable del mundo Pero hay que tener en cuenta Que siempre Tenemos la esperanza De que nos toque algo Así que hay que apostar a eso Y pues Vamos a ver Qué nos sale En estos sobrecitos Esperemos que nos toque algo Son No son muchos sobres Son cuatro sobres Y son sobres Pues no muy top Porque son sobres de plata 1 Pero Esta semana yo creo Que sí voy a poder acabar El Food Champions Aparte Tengo la ilusión De jugarlo con el Con el Series S La verdad La conexión me mojo No sé si será la conexión Ya O No sé Pero en Series S Me va mucho mejor La conexión Los partidos que he jugado Juego de momento Tres partidos únicamente Los tres los he ganado Pero lo sorprendente Para mí es la conexión Va mucho mejor Y cuando digo mucho mejor Este era un sobre de qué Era un sobre Super Randy ¿No? Super Rando Qué extraño el sobre Pero la conexión va mucho mejor Mucho Mucho mejor No sé si incluso Lo hayan hecho a propósito De alentar las conexiones En generaciones pasadas Para que la gente Diera el brinco No lo sé Pero va a bastante diferencia La verdad Vamos a ver si aquí sale algo Los sobres están bastante meh No me están gustando nada Vamos a ver si puedo rescatar algo Más La verdad por aquí Porque No me hace especial ilusión De lo que está saliendo Voy a tratar de rascar algo extra Vamos a ver Dos megapacks Vamos a ver si puedo rascar algo Aquí en dos megapacks Gente Y pues Despedirnos con estos megapacks Gente Decirle también Que tengan un feliz año Este video lo voy a subir En el 31 Para recibir el primero Muchos Yo sé que no lo van a poder ver Por las fechas Pero para los que están viendo Que tengan un feliz año todos Que se cumplan los deseos De cada uno de ustedes Y esperamos el año que viene Sea un año mucho mejor Ya es tanto para En proyectos individuales De cada uno Como pues En general Para todo esto Que está pasando Esperemos que se mejore todo Y podamos salir adelante Así que Feliz año a todos Que se la pasen muy bien Vamos a abrir ya El último megapack Para despedirnos Y pues bueno Gente Dejen su like Comenten Y suscríbete Para seguirnos más videos No olviden Twitter Que está en la descripción Y en Twitch También que está en la descripción Que honestamente No suelo hacer muchos directos Pero es porque Clases online Y tal Y me abrumó un poco La verdad No tengo tanto tiempo Para hacer directos No me salió nada Al final Un ¿Qué es esto? ¿Coke creo? ¿Saúl? 1.084 Creo que este Saúl de 1.084 Lo voy a utilizar No estoy seguro Bueno Vamos ¿Saben qué gente? ¿Saben qué? ¿Qué? Voy a hacerme la bolsa Si todavía está Voy a hacerme la bolsa Esta de fiesta Para no me salió nada No quiero irme así ¿Qué tal si en la bolsa Me salió un Dembele? Dembeau O algo así O un Yo preferiría Saint Maximine Que Dembele La verdad Tengo más ilusión De probar ese Maximine Así que voy a hacer la bolsa Y ya volvemos Y para despedir El Xbox One Como se merece Vamos a abrir este pack Bolsa de fiesta Food Freeze Gente Última pack Ahora sí Vamos a ver Qué nos toca Que el Xbox Ya nos va a dejar Para Pues el Series S Y ya lo tengo aquí Y toca instalarlo Y a su casa El One Vamos a ver Qué nos sale Uy 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 ¿Qué es Food Freeze? No, no es Food Freeze ¿Verdad? Les dije gente Que no me valía la pena Un media 85 Aparte Ni siquiera es una carta De mayor media Como que me hubieran dado Un media 86 Porque dio media 85 En el pack O sea que me salí Perdiendo todas las otras medias Muy mal Muy mal La verdad gente Perdimos nada simplemente Pero bueno Las risas no faltaron Como dicen por ahí Y pues hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima